En fin, la intervención que va a ser breve es para apoyar esta petición de comparecencia del Grupo Socialista, porque creo que efectivamente es una de las más justificadas que ahora mismo se pueden hacer. Porque aunque siendo muchos los problemas del país, sin duda alguna, hay muchos los problemas políticos, estamos hablando en este caso de algo que es sumamente grave, porque además es difícilmente reversible en sus efectos. Y me refiero a la destrucción del sistema español de Imasdemasi, es decir, de la política científica y del apoyo a la investigación. Lo cual, en fin, se ha dicho tantas veces, nadie lo niega, la teoría, pero luego se niega la práctica. El apoyo a la investigación y la actividad científica es absolutamente esencial para cualquier país que tenga un sistema, una economía desarrollada y que aspira además a ser una sociedad autónoma y que tenga un futuro. Y lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. Me gustaría, para llamar la atención de sus señorías al respecto y que vean, por lo tanto, la verdad de lo que estamos hablando, de que hace pocas semanas pudimos asistir al, al menos para mí, sorprendente espectáculo, de que se estuviera promocionando desde las más altas instancias del Estado, en fin, el Madrid Olímpico, para la próxima, en fin, la petición de Madrid como sede olímpica, y se hablaba de que esto no solo costaría 2.200 millones de euros, digo lo de solo, porque es poco más o poco menos dinero, si es que fuera cierta además esta previsión, del que precisamente se ha detraído en los dos últimos años, no solo con el Gobierno de Rejoy, también con el Gobierno de Zapatero, del sistema español de Imar de Masí. Lo que estamos hablando es ni más ni menos que de la destrucción, como digo, por un sistema que cuesta muchos años poner en marcha y que además no puede estar sometido a, no digo ya a vaivenes, sino a cambios de opinión política tan absolutamente injustificables. Y como son injustificables, pues hay que explicarlos. Y como hay que explicarlos, yo creo que esta comparecencia es absolutamente necesaria. Esta y otras que pediremos en el futuro. Pero el Gobierno tiene que explicar por qué se ha cometido semejante desmán con un sector que es absolutamente estratégico y que además es de un costo relativo y absoluto perfectamente asumible, mientras están apoyando inversiones en sectores no productivos o en el tipo de eventos ligados espectaculares, como las Olimpiadas, ligados al modelo económico que precisamente ha fracasado. Muchas gracias, señora presidenta.